Breves estatales En un juicio político que se llevó a cabo la tarde de ayer, el gobernador Rafael Moreno Valle fue declarado culpable de traicionar a los poblanos, por lo que acordó tramitar un juicio político en su contra ante el Congreso de la Unión. Sujetos armados dispararon contra una familia en un restaurante de Veracruz dejando sin vida a un hombre, un niño y dos adultos más resultaron con lesiones. Los hechos se registraron en el municipio de Fortín de las Flores, ayer por la tarde indicaron medios locales. La semana pasada concluyó el cierre de nueve cárceles municipales en Tabasco, debido a la nueva ley nacional de ejecución penal que demanda espacios dignos para los presos y estas no contaban con la infraestructura necesaria para garantizar los derechos humanos de los reos. Y finalmente una ola de robo de unidades de motor se suscitaron en los últimos días, algunos de ellos cometidos por sujetos que portaban armas de fuego y quienes se dieron a la fuga ante la nula vigilancia policíaca, municipal y del estado de Oaxaca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias!